Tiene la palabra la asambleísta Encarnación Duchi. Muchas gracias señora Presidenta, permítame, compañeros de asambleístas, un saludo cordial y un saludo también a todos quienes se encuentran presentes hoy a la expectativa del debate del proyecto del Código Orgánico de la Salud. Gracias. Señora Presidenta y señores asambleístas, para iniciar mi intervención, iniciaré manifestando que quiero referirme a tres normas legales que fundamentan mi petición. Quiero referirme al artículo 281 de la Constitución de la República, a la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria y a la Ley de Economía Popular y Solidaria. El artículo 281 de la Constitución de la República indica que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para el efecto, dice, el Estado se responsabiliza de impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción comunitarias y de la economía solidaria y social. De la misma manera, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria establece como un deber del Estado ecuatoriano impulsar en el marco de la economía social y solidaria la asociación de los microempresarios, la microempresa o la micro, pequeña y mediana empresa. De la misma manera, de aquellos productores para que su participación sea en mejores condiciones, sobre todo en el proceso de producción, almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos. Y adoptar las políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria. Y finalmente, la Ley de Economía Popular y Solidaria define a la economía popular y solidaria como al conjunto de formas y prácticas económicas individuales y colectivas, autogestionadas por sus propietarios. Dentro de este sector se hallan los emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales y las micro unidades productivas, organizaciones económicas constituidas en pequeños agricultores y otras formas de producción. Respecto al Proyecto de Ley de la Salud, en el Libro 3 hay un segmento de normas de inocuidad para los alimentos procesados, en el que se pretende imponer a los pequeños procesadores y a la producción artesanal de alimentos los mismos estándares o procedimientos de procesamiento de alimentos que se usan en la gran industria, tanto en las empresas nacionales como transnacionales, y que consiste en la aplicación de un único formato de notificación sanitaria, que es una nueva modalidad de registro sanitario estandarizado para todos los productos procesados, como requisito a cumplir para poder vender los productos en los mercados nacionales. En el artículo 400, numeral 6, se penaliza con una multa de tres salarios básicos unificados de este incumplimiento. Esto limita la actividad campesina y del sector de la economía popular, pues exige costosas inversiones en infraestructura, haciéndola inaccesible para los pequeños productores, microempresarios y procesadores artesanales de alimentos. Su aplicación pondrá en riesgo el desempleo a cientos y miles de pequeños productores, quienes no podrán seguir vendiendo sus productos, sus alimentos, en los mercados internos y locales del país. Todos estos, señores asambleístas, contradicen abiertamente el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador, que obliga al Estado a garantizar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, al igual que vulnera el principio constitucional de soberanía alimentaria. Hemos consultado a expertos en la materia respecto al costo que implica todo este proceso de obtención de la notificación sanitaria. El valor oscila entre 10 a 12 mil dólares, que implica, entre otros rublos, la adecuación de espacios de procesamiento de los productos. Consulto, señores asambleístas, si un campesino cuyo sustento se basa en la elaboración y venta de un producto, por ejemplo, los quesillos, ¿podrán obtener la notificación sanitaria? La respuesta es no, señores asambleístas. Pero, ¿qué va a hacer la autoridad sanitaria? Sancionar con una multa de alrededor de 1.182 dólares a ese compañero campesino que apenas vive de la venta de sus productos. Al momento de existir la notificación sanitaria, debe aplicar lo establecido en el artículo 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, que textualmente dice, el artículo, el inciso 3, artículo 26 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, las leyes que regulan la agrobiodiversidad, la biotecnología y el uso y comercialización de productos, así como la sanidad ambiental y vegetal, establecerán los mecanismos de sanidad alimentaria y los instrumentos que garanticen el respeto a los derechos de la naturaleza y a la producción de alimentos inocuos, estableciendo un tratamiento diferenciado a favor de los microempresarios, de la microempresa, micro, pequeños y medianos productores. Con estos antecedentes, me permito realizar algunas observaciones, esperando que los miembros de la Comisión de Salud y también aquí, el Pleno de la Asamblea Nacional, vayan a acoger y aprobar en este Código de Salud. Primero, señor Presidente de la Comisión, al final del artículo 363, en el que habla de las habilidades para bienes y productos de uso y consumo humano, no, incorpórese por favor otro inciso que diga, habrá un registro sanitario diferenciado, al igual que un proceso de notificación sanitaria diferenciada para los productos y bienes de uso y consumo humano provenientes de la producción familiar campesina, las pequeñas unidades de producción comunitarias, los microempresarios, microempresas o micro, pequeños y medianos productores y otros de la economía popular y solidaria. Esto, señor Presidente de la Comisión, conforme al artículo 281, numeral 1 de la Constitución de la República, y el artículo 26 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. Punto 2. Al finalizar, el tercer inciso del artículo 359, que habla de los representantes técnicos de establecimientos y servicios farmacéuticos y de alimentos, incorpórese el siguiente texto. Los establecimientos que elaboren productos y bienes de uso y consumo humano provenientes de la producción familiar campesina, las pequeñas unidades de producción comunitarias, los microempresarios, microempresas o micro, pequeños y medianos productores y otros de la economía social y solidaria, se regularán de acuerdo a la norma diferenciada establecida en el artículo 363, párrafo 5, que lo vamos a incluir. Tercera modificación. En el artículo 342 del proyecto de Código Orgánico que estamos debatiendo, que se refiere a regulación, vigilancia y control en materia de alimentos, se sustituye por el siguiente. El control de la inocuidad relativo al contenido de residuos de pesticidas máximos permitidos de los alimentos no transformados, entendiéndose por tales, aquellos de origen vegetal o animal, cuya naturaleza no se haya alterado sustancialmente durante el proceso de producción, será competencia de la Autoridad Sanitaria Nacional y la Autoridad Agraria. Y por último, señor Presidente de la Comisión, al artículo 344 del proyecto de ley que estamos debatiendo, el que se refiere a las prohibiciones en materia de alimentos y bebidas, solicito que se incorporen los numerales 13 y 14 que digan lo siguiente. Número 13, el uso de materia prima y productos tratados con radiaciones o que hayan tenido genéticamente modificaciones en la elaboración de fórmulas para lactantes y alimentos infantiles. Y el número 14, la oferta de cualquier alimento que rebase los contenidos máximos permitidos de residuos de insumos agropecuarios, agroquímicos, de uso doméstico y agrícolas. Esas son mis observaciones, señor Presidente, lo voy a pasar formalmente por escrito. Espero que sean considerados y sea este el momento en el que no se quede simplemente el discurso de que aquí los asambleístas estamos apoyando a los pequeños productores, estamos apoyando a la economía popular y solidaria. La ley misma lo determina de establecer acciones legislativas de carácter diferenciado. Hoy está vigente en la Constitución, están vigentes en las dos leyes, por lo tanto tienen que ser ratificados en este Código Orgánico de la Salud. Muchísimas gracias, señora Presidenta.